... Estamos a bordo de la 165 Sport de Naval Center, primer paso para ir al agua. Y la 165 Sport, si es el primer paso yo creo para ir al agua, es una lancha muy buena para los comienzos de quien se vaya a iniciar a la navegación. Ustedes ya tuvieron una experiencia con esta embarcación de algunos cuantos años, con esta eslora precisamente, pero la 165 se presenta en este 2013 muy renovada, con un restyling más que importante, me gustaría que lo comentaras a la gente. Este año le hicimos un restyling completo, hemos modificado todo lo que es la cubierta, la distribución interior, hemos puesto butacas y back to back, modificado el asiento de atrás para que sea envolvente y más cómodo. ¿Cuál es el equipamiento que trae una lancha inicial para la familia? Y bueno, la 165 aparte es una lancha inicial, es una lancha que nosotros la entregamos bastante equipada, viene con todos los tapizados completos, instalación eléctrica completa, bomba de achique, luces de navegación. Trae la bimini, trae planchadas traseras, la planchada es una plataforma que le hemos agregado para descender al agua o para pescar sobre ella. Trae barandas delanteras, viene con parabrisas curvo. Es una lanchita bastante, bastante completa, viene ya de fábrica bien completita como para que uno pueda subirse, disfrutar y no te falte lo esencial que necesitas para una lancha. ¿Cómo son las técnicas de construcción de este modelo? Las técnicas de construcción están construidas íntegramente en fibra de vidrio, en sus cargas con rowing como tiene que ser, todo con coreman, no utilizamos madera. Todos los refuerzos de la lancha están todos hechos en coreman. Y después, bueno, Yelco, obviamente, el premium que tiene Phil Trude y todo eso. Ya hemos dicho que es una eslora ideal. ¿Cómo es la 165 para el aprendizaje de navegar la embarcación, para el gobierno de la embarcación? Es una lancha muy maniobrable, no requiere de mucha potencia. Esta lancha desde ya con un 40 anda bien. Y después tiene buena distribución, es una lancha que tiene muy buen puntal, o sea que es una lancha segura. Cuando la gente comienza también se preguntan muchísimo sobre los consumos, sobre los gastos que puede una embarcación. Un 40, navegando a crucero, obviamente, ¿qué consumo estimado tiene? Y hoy la que estamos probando es con un Powertec de 40 caballos, y con ese 40 consume más o menos 7 litros sobra. Por su eslora, ¿tiene alguna limitación para la práctica de deportes náuticos? No tiene ninguna limitación para deportes náuticos porque es una lancha que tiene muy buena manga, buen puntal, se comporta muy bien en lo que es el oleaje, o sea que podés esquiarlo más tranquilo, hacer wakeboard normal, así que para los deportes náuticos es muy buena, y para la pesca también porque si bien es una lancha chica tiene muy buena distribución y podés aprovechar los espacios muy bien. Martín, aquel que quiera probar el astillero, ¿la marca tiene disponibles unidades? Tenemos unidades disponibles y tenemos todos los modelos de lanchas para test drive inmediato, o sea que nosotros cuando generamos una venta, lo que siempre le decimos al cliente, es que para comprar una lancha uno la tiene que probar. ¿Cuál es la garantía que tiene la embarcación? Tiene 5 años estructural. Te hago una entrega como final de esta nota de un obsequio de unas gafas de Unión Pacific, que espero las puedas aprovechar como uno de los hacedores de la náutica que sos. Bueno, muchísimas gracias y les agradezco a ustedes y a toda la audiencia de ustedes. Gracias Martín, seguimos en Esloras y enseguida vamos a los comentarios finales de este producto. Comentarios finales como habitualmente hacemos en Esloras. La Naval Center Sport 165 se presenta este año con un restyling que realmente la favorece, permitiéndole mantener vigencia a un exitoso modelo de la marca. Comienzo diciéndoles sus características generales. Eslora 4,65 metros, manga 1,90 metros, puntal 90 centímetros, cala 30 centímetros, obviamente sin motor, y el peso también sin motor es de 400 kilogramos. Combustible, tanques portables de 24 litros, potencia mínima 40 HP y potencia máxima para la cual está habilitada 90 HP. Pasamos a la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un motor fuera de borda dos tiempos, un PowerTech de 40 HP de potencia. Lancha y motor forman un conjunto excelente. Cuando hablamos de potencias chicas y buenos comportamientos, evidentemente uno de los secretos está en el diseño de los fondos. Escuchen estos datos. A 3.500 RPM nuestro GPS indicó una velocidad de crucero de 21 nudos y medio. A 5.800 vueltas, es decir, a plena potencia, tuvimos un registro de 29 nudos. El consumo crucero, nos informan, estaría en el orden de los 7 litros hora. Estas esloras se las relaciona siempre como lanchas ideales para quienes comienzan en la náutica. Yo creo que además es una lancha para disfrutar cuando no son muchos de familia y también para los jóvenes. Pues si tuviera que definir sus condiciones de navegación y conducción, lo sintetizaría con este concepto. Es una lancha muy divertida y quienes quieran un poquito más de adrenalina o practicar deportes náuticos, bueno, pueden subir la potencia hasta 90 caballos. Quiero remarcar el desempeño del PowerTech 90, motor que no había tenido la oportunidad de probar hasta ahora. Naval Center fue el astillero que durante el año pasado equipó más embarcaciones en nuestro país con esta marca de motores. Concluyendo, la Naval Center Sport 160, tanto con un motor de 40 HP como un 60 caballos, conforman un equipo de muy buen rendimiento, cómodo, seguro y muy fácil de navegar.